El día que descubras lo que es el amor Sentirás tus pasos siguiendo un camino Te iré marcando el rumbo, enseñándote el valor Que reside en la bondad de estar unidos Sin saber que tú sientes lo mismo Y el poder de un abrazo No hay a quien deshaga el nudo en nuestro lazo Hay amor puro para robarnos Sabrás lo que le hace sonreír Sabrás lo que le hace feliz Lo que harás cuidarla como cuida de ti Lo sabrás Las líneas de tu mano llevan mi nombre también El brillo en nuestros ojos es el mismo Cada día que se esconde siempre vuelve a amanecer La felicidad no se mide en minutos Ya lo sé Ella también En un segundo hará todo Mírate Eres un sueño Que se ha cumplido Donde el amor Nunca has vencido Sabrás lo que le hace sonreír Sabrás lo que le hace sonreír Sabrás lo que le hace feliz Lo que harás cuidarla como cuida de ti Sí, sí, tú lo sabrás Que abrazaría el sol por estar De nuevo con las dos sentirás Sabrás lo que le hace sonreír Que eres mi principio y mi fin Sí, lo sabrás Tengo el corazón latiendo Soy feliz Me siento pleno Me siento pleno Desde que llegaste tú Desde que estás tú Sabrás Que le hace sonreír Y sabrás Lo que le hace feliz Lo que harás Cuidarla como cuida de ti Y si lo sabrás Que abrazaría el sol por estar De nuevo con las dos sentirás Que al final Eres mi principio y mi fin Tú sabrás 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 Tú sabrás